Y amar de que nos ayude en buscar y lograr grandes objetivos como Distrito y como Valle de Sondentos. Y quiero también reconocer públicamente a los presidentes, por haber puesto a sus fuerzas, y haber promovido, y haber aceptado el proyecto de ley, que hoy es ley, declararlo de interés nacional el poder turístico de Valle de Sondentos. ¿Y gracias a quién? Gracias al fascista Humberto Morales Ramírez. ¡Vamos, por favor! 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 Porque siempre hemos dicho, nosotros ya nos estamos haciendo, pero la pregunta es, ¿qué dejaremos a los que vienen atrás de nosotros? Y creo que esto, básicamente, ha impulsado el progresista a trabajar en este proyecto de ley. Y hay una preocupación también, precisamente para evitar que haya la presencia de empresas mineras aquí en el Valle de Sondentos, y escribe la riqueza y la poder que tenemos acá en el Valle de Sondentos. ¡Ay, perdón! Y eso, creo, mi ministro, me da grandes reconocimientos, señor fascista, por ayudarnos a evitar el riqueza y decirle, ustedes, aquí tenemos algo que nos protege, y gracias, señor fascista. Y tenemos una tarea muy importante, que también estará tranquilo, y esperando que a través de su despacho comercial, podriamos apoyarnos en el Valle de Sondentos, en el Valle de Sondentos, como patrimonio paisatístico del Valle de Sondentos. Y eso podría haber más, decirle, no a la minería, pero de forma inteligente. No quisiéramos, si antes de la guerra, 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 no quisiéramos más adelante hablar desde ahí, con nosotros. Y eso sería, gracias, para nosotros y para nosotros. Entonces, señor fascista, que está y dejamos en manos de él, a fin de nuestro rey, como un nuevo proyecto de ley que convencían bien. ¡Felicido, gracias a ustedes, que al distrito Núñez de Sondentos! Recordarles que la mancualidad de Sáenz de Sondentos. Ahí integramos seis distritos, desde Amaral, Chihuahua, y que recientemente se está implementando el distrito de Morroio. Ya nos vamos a seguir, somos 7 distritos que estamos en proceso de incorporación al distrito de Morroio. Entonces, con cita, somos 5 distritos de la provincia de Ucranas y 2 distritos de la provincia de Ucranas que pertenecen a la Mancomunidad del Valle de Sondago. Y gracias a la voluntad de la comunidad de San Carlos estamos asumiendo la fuerza de ser presidente de la Mancomunidad. Entonces, con cita, nos quiero agradecerles que también tenemos la que debemos hacer de conocer nuestra constitución, nuestra constitución, que estamos aquí en el distrito, en los proximales, en los proximales, que ya se aproxima también el festival de Nalagua, nuestro día de Ucranas, que tiene el distrito, y cuida la presentación que tenemos, el cansan, que es un poco de accesibilidad. Por si esta, siéntase en casa, esta es su casa, no se olviden, porque aquí estaremos siempre a la espera de una próxima visita, un grado que no sea la primera, en menos la última visita. Por la verdad, un gobierno es esta, porque ustedes, que me ayudan a hablar, que me ayudan a hablar de su familia, que me ayudan a hablar de su familia, de muchos años más, de la familia, que yo vengo a hablar de su familia. ¿Qué creen lo que hacen? Me quedé la tragedia, que ha sido coming la participación, para que, aол ism, porque tenemos la invitación, antes, les ofrezco los ingrés a los Smash Controlos, a los escası municipales a los kilocalipses, vas a reconocer con su experiencia, que nos permitió llegar a cada vez de una resolución de la patria número 528 de 2019 se va a ser artigo 19 y de la paz 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 artigo a los discípulos de África aspectos de la ciudad 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 que se da que se da esta resolución sin apoyo de una nueva necesidad sin apoyo de más trabajo sin apoyo sin desarrollo para el país de la ciudad de la ciudad y en medio de ello que se venimos a entregar esta resolución de carácter con las respuestas e hijos y hijos del principio de la ciudad 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 Gracias. 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 Esta ley, una ley que fue anunciada por ustedes, por nosotros, por los que vengan aquí, sino por los que vengan aquí, quienes paisanos nuestros se acercaron y vinieron cuestionando este término. Decidimos que es por la ley y quiero entregar al señor alcalde de Aucaragua esta ley 297-1 como muestra del trabajo que podemos hacer juntos, como muestra de los esfuerzos que podemos hacer para defender nuestro pueblo. Señor alcalde, le hago entrega del trabajo espontáneo de Aucaragua para que lo compartan con nosotros. Señoras y señores, el presidente del interés nacional del gobierno del territorio de San Bando, el gobierno turístico, el gobierno turístico, el destino, el turismo, desde Andamarca, Chicao, Carana, Aucaragua, del Caracho, Guacaña, que es el desinfecimiento en este gran riesgo de la ley que está en este distinto de la guerra. Quiero finalmente recibir el sorteo, cuando me damos nuestra costumbre, nuestra música, el pedidín, el arco, el tanca, haciendo retornar el fin del destino que puede tener la caída de su forma de llegar a nuestra humanidad. Ese sincedir nos hace pensar en José María Díaz. José María Díaz que estuvo en la sanción de Eidre Cana y el subsurrimiento de nuestro pueblo expresado en los documentos escritos por mamá, mamá y mamá. Fueron quienes hicieron de este poder político. Me enseñaron lo que significa tener una oposición ideológica para aliviar al pueblo. Lo que tuvo un problema cuando dice el documento de resistencia y que hasta hoy todavía hay la sanidad de sociedad. Apartado por los poderosos de este país, que creen que el Perú es un chacra, que pueden corregir las generaciones, mientras nosotros estamos viviendo en esta pobreza. Los tiempos van a cambiar, pero también hay la sanidad de arreglas cuando comienzan a narrar nuestros costumbre sobre el agua, sobre lo que se hace una copa de vida que va a formarse y seguir avanzando, a hacer una nueva vida. Creo yo, son plenios que tuvieron la historia para pensar, para adelante y folliar una patria, una patria nuestra, una patria soberana. Que eso está en la lucha, no retrocederá en los oficinos. Por eso, de todos los días les digo, cacha ni juramento de José María Díaz. Son invitados, cacha ni juramento de José María Díaz. ¡Viva! 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 Y no tuvo этого másummera para mencionar novenecista a Miguel Pobren Spramil. En día a día, presento aquí, elyo Antonio 빨boso Emperdón고, precisamente aquí lo que preparor será, y la driza mujer Felipe Llan Phobre de la praying . Es ésta!!! Una está�is que tenemos señor romandecista a José María Díaz, Podría recordar también a nuestro hermano 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 Podría recordar también a nuestro hermano